... Él va solo, así que dejen de creer las noticias falsas que están robando por ahí, que si pasa segunda vuelta se une a otro y que no sé qué más. No, él va solo, confirmado, él va solo a la presidencia de la República. No es ni de izquierda ni de derecha. ¡No! ¡Más de lo mismo, no más de lo mismo! ¡Ya viene el ingeniero Rodolfo Hernández! ¡Gracias! 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 de Julián del Castillo. Aguanevisión, gracias. Digitel, gracias. Al que trajo el dron. Ah, no, no vino. Queremos enviar un saludo a toda la juventud, a todos los jóvenes que hoy están con el ingeniero Rodolfo Hernández a los consejos de juventudes. Gracias, muchachos. Chicas, gracias. ¿Dónde está la gente joven esta tarde? ¿Dónde están los Rodolfistas? Gracias. ¿Dónde están los Rodolfistas? Gracias. Por allá, por allá. Ah, por allá. Parque principal, Parque de la Libertad del municipio de Pidecuesta, en este momento cuando llega la caminata a lo que ha sido esa convocatoria que durante estos días se ha realizado a través de Buenivisión, a través del Canal 8, de igual manera los diferentes medios de comunicación referente a lo que es la cita con la democracia, el próximo 29 de mayo, de igual manera, hoy cuando prácticamente a ocho días de llevarse a cabo este ejercicio en la cual vamos a elegir a quién va a gerenciar a esta empresa que se llama República de Colombia. Precisamente Parque Principal, Parque de la Libertad, se espera en este momento, al igual que en otras regiones del país donde se están realizando las caminatas en la campaña de Rodolfo Hernández Suárez a la presidencia de la República. Parque totalmente colmado, la parte artística, algunos gremios, en fin, todo conglomerado de igual manera en lo que son unas delegaciones del área metropolitana que se han convocado acá a este sitio donde en estos momentos se espera la presencia del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. En lo que es la cita que el próximo domingo a esta hora estaremos los colombianos eligiendo a quien nos va a representar en la presidencia de la República. Momentos trascendentales en los cuales vive el país y que de igual manera, pues es importante con lo que se dice popularmente la cita con la democracia. Entonces, ustedes, amigas y amigos televidentes, a la distancia, a través de las redes sociales, a través de la señal de Guanevisión del Canal 8, Parque Principal, Parque de la Libertad, ustedes pueden observar precisamente una tarde bastante soleada, donde la familia, donde los niños, donde los jóvenes, los adultos, se han dado cita a lo que ha sido esta convocatoria durante el transcurrir de esta semana, con lo que tiene que ver con ese panorama característico del Parque Principal, Parque de la Libertad, de Piedecuesta, Santander, Colombia. Con el marco de las iglesias de San Francisco Javier, del Palacio Municipal, sitio emblemático junto a la Iglesia Blanca o de igual manera a la Iglesia del Perpetuo Socorro. Es los registros, las imágenes, mientras terminan de llegar las diferentes delegaciones. Este ejercicio acá en el Parque Principal, Parque de Piedecuesta, se hizo desde el Parque Temático, donde las diferentes delegaciones avanzaron, siguen llegando hacia el Parque Principal, Parque de la Libertad, donde con una pequeña intervención, sin tanto protocolo como lo ha manifestado el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, precisamente con la presencia de ese ciudadano. Y es también registrando nosotros como noticia, registrando como medio de comunicación lo que es precisamente ese colorido, una tarde bastante calurosa, una tarde bastante soleada, de igual manera como medio de comunicación haciendo estos registros. Ustedes ahí observan lo que es la presencia del niño, del joven, del adulto, profesión, también población de todas las edades, con esa alegría, con ese entusiasmo, con la cita que sigue siendo la democracia, en la cada cuatro años precisamente elegimos a quien nos represente, a quien gerencie esta empresa que se llama República de Colombia. Y como medio de comunicación, pues haciendo presencia, y ustedes próximo domingo a partir de las ocho de la mañana, domingo 29 de mayo a partir de las ocho de la mañana, estará ya dentro del cubículo definiendo a quien cree usted lo debe representar, a quien cree nos debe representar en lo que es la presidencia de la República. momento, época trascendental de lo que es la democracia y en la cual, pues también como medio de comunicación registramos como noticia, registramos como medio de comunicación lo que es la presencia que a nivel nacional tengo entendido que en otras regiones, en otras ciudades, este ejercicio que se hace en Piedecuesta, ciudad, pueblo natal, de donde nació el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Esta mañana, desde muy tempranas horas, hizo presencia acá, precisamente para, en lo que es alguna tradición de hacer presencia en la Casa de Mercado, un sitio que precisamente converge a la gente, al campesino, la gente que adquiere sus productos, la gente que va a mercar cada ocho días. Y por ende, de igual manera, en lo que es la convocatoria, en lo que han sido los diferentes debates, en lo que han sido esos recorridos que los diferentes candidatos a la presidencia de la República han esbozado en sus intervenciones, siguen haciendo presencia prácticamente cuando a ocho días de llevarse a cabo este ejercicio de la democracia. Importante sí que los gremios, la iglesia, todos los sectores que convocan a lo que es la participación, que opten, porque crea conveniente, que nos debe representar, que debe gerenciar en momentos trascendentales a esta República, donde esos más de doscientos años de vida republicana con los trasegares, con los inconvenientes, con todo lo que ha sido el proceso de la democracia, pues el próximo domingo 29 de mayo, a partir de las ocho de la mañana, cuando se abren los cubículos, y a partir de las cuatro de la tarde, cuando se abren las urnas para definir realmente quién es el presidente de la República. Registros que hemos hecho y que de igual manera ustedes han podido observar lo que es las opiniones, lo que también como medio de comunicación el aporte, para que sea la democracia, para que sean ustedes allá como ciudadanos en lo que aún nos permite con esa herramienta como es la cédula de ciudadanía. Y de esta forma, pues definamos lo que es precisamente el destino de la patria. Una República bastante joven como la que tenemos, doscientos años, y en las cuales precisamente es parte fundamental, donde el joven, donde el adulto, donde el adulto mayor, tomemos cartas en el asunto, y que de igual manera a veces, con el inconformismo que hay, con las situaciones que hay, pues seamos nosotros mismos los que definamos lo concerniente a lo que es el destino que debe tomar, y que de igual manera nos permite la democracia todavía con esa herramienta, con esa arma que es la cédula de ciudadanía. Gracias. 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 terminando de ultimar los detalles estamos terminando de ultimar los detalles de seguridad, obviamente se han recibido estas últimas semanas por el repunteo que tuvo el ingeniero Rodolfo Hernández en las encuestas, por ese repunteo están recibiendo amenazas contra su vida, así que por eso estamos con el esquema de seguridad coordinando para que pueda venir al parque principal de Piedecuesta, es lo que él anhela, lo que él quiere pero sin temas de seguridad, obviamente estamos terminando de coordinar él quiere venir al parque de Piedecuesta saludar a su gente, porque él es un hijo de Piedecuesta, ya se encuentra en Piedecuesta entonces, sabemos que aquí todos, el 99.9% de los que estamos hoy en el parque, estamos voluntarios estamos de corazón, y lo estamos cuidando, porque al ingeniero lo queremos, y queremos que sea nuestro presidente ¿Dónde están los Rodolfo Iza? levánteme la mano a los voluntarios de corazón Rodolfo Iza? ya viene llegando en el parque principal, mamá Cecilia, la mamá del ingeniero ya viene llegando se ha vuelto viral esta semana por varios videos que ha publicado la mamá Cecilia, pero ella es así coloquial, habla las cosas como son y por eso, es que la gente de Piedecuesta, todo Piedecuesta Santander, Colombia también le demuestra su amor a mamá Cecilia por haber parido al ingeniero Rodolfo Hernández ¡Gracias!